Mi nombre es José María y soy el propietario de un gabinete de psicología donde ejercen otros seis psicólogos. Los expedientes de nuestros pacientes están digitalizados y almacenados tanto en el disco duro de mi ordenador como en otra carpeta de red, a la que sólo yo tengo acceso. Generalmente trabajo en el disco de mi ordenador y de vez en cuando vuelco toda la información de pacientes a la carpeta de red. Ayer vine a participar en un congreso. Mi hotel ofrece conexión wifi a internet, así que esta mañana había planeado conectarme y acabar mi presentación. Después de revisar el correo, he descargado un archivo enviado por uno de mis pacientes con su historia clínica y cuando he querido acceder al disco duro para incluirlo en su expediente clínico, me he dado cuenta de que no podía entrar en las carpetas de trabajo de mi ordenador. He intentado acceder a ellas varias veces, pero el sistema siempre me mostraba el mismo mensaje. Un aviso advirtiéndome de que todas las carpetas estaban cifradas y que para acceder a ellas necesitaba introducir una contraseña que sólo obtendría si pagaba un rescate. Estoy desesperado, no sé qué hacer. Espero que mañana nuestro proveedor de informática pueda resolverlo. No me lo puedo creer. Un virus ha suquestado mi ordenador y ha cifrado todas las carpetas de trabajo de mi disco duro y ahora no puedo acceder a la información de mi ordenador. Las historias clínicas de nuestros pacientes, las anotaciones de nuestras terapias, la agenda de consultas programadas... ¡Tengo acceso a nada! ¡Qué desastre! Nuestro proveedor de informática está ahora mismo trabajando en ello. Crucemos los dedos. Hemos detectado un correo que puede haber sido el origen del problema. Tengo que admitir que abrí un adjunto en un mensaje de alguien que parecía ser un cliente, con un asunto que ponía datos clínicos, aunque no lo esperaba y no me acordaba bien de ese paciente. Lo olvidé, pues parecía no haber hecho nada al abrirlo y me pareció irrelevante. Esta misma mañana hemos avisado al resto de psicólogos del gabinete para que no descarguen ningún correo electrónico con nombre sospechoso para evitar sufrir un ataque similar. Hemos informado a la policía y nuestro proveedor de informática nos ha puesto en contacto con el servicio de respuesta y soporte ante incidentes de seguridad de INCIBE, que nos ha ayudado con el problema. Todos ellos nos han aconsejado no pagar el rescate, pues no es garantía de la devolución de la información. Su equipo de respuesta a incidentes nos ha explicado cómo conseguir evidencias del delito y nos ha ayudado a recuperar la información secuestrada. Han guiado a nuestro proveedor de informática para realizar un clonado de mi disco duro y que así podamos aportarlo como evidencia, una vez presentemos la denuncia. También hemos verificado la copia de seguridad de mi unidad de red para poder restaurarla y al final hemos conseguido sólo lo que estaba almacenado en la misma, no toda la información. La verdad es que al contar con el apoyo de expertos me siento mucho más tranquilo. Para prevenir un episodio similar hemos explicado a todos los psicólogos de la empresa que a partir de ahora deben guardar cada día toda la información de pacientes en carpetas de red. De estas carpetas se realizan copias de seguridad de forma periódica, así en caso de sufrir un ataque como este en el que se cifra el disco duro de un ordenador será mucho más sencillo recuperar esta información. Hemos diseñado un plan de formación que contempla encuentros formativos periódicos para explicar buenas prácticas al personal de la compañía. Así, todos aprendemos a detectar estos ataques. Además, para reforzar la seguridad se ha revisado que todas las aplicaciones estén actualizadas a las últimas versiones, que son las más seguras. Y lo mismo se ha hecho con los programas antivirus de todos los equipos. Un antivirus desactualizado no sirve para mucho. La política de contraseñas, la que nos obliga a cambiarlas con frecuencia y a que sean fuertes o difíciles de adivinar, también se ha revisado. Y se ha verificado el cumplimiento de las políticas de copias de seguridad, comprobando que se hacen con frecuencia, que se conservan y que se pueden recuperar. El objetivo de estas sesiones formativas y de concienciación es definir protocolos de actuación para que todos los empleados conozcan y apliquen buenas prácticas de seguridad, para evitar y saber responder ante futuros incidentes de seguridad. Ha sido una experiencia desconcertante y desagradable. Pero hemos aprendido la lección. Es clave para la seguridad del negocio fomentar buenos hábitos de seguridad entre los trabajadores, entre los que yo me incluyo. Al final y al cabo, la pieza clave de la ciberseguridad es toda la organización. Ahora puedo afirmar que mi empresa es mucho más cibersegura que antes y, por tanto, más confiable.